Acompáñanos a dar un recorrido por las actividades de la semana. La 64ª Legislatura rindió un homenaje al contador público, Luis Alberto Ramos, quien se desempeñaba como presidente del Observatorio Ciudadano Legislativo. En el acto, se dio lectura a una semblanza de Luis Alberto Ramos y se ofreció un minuto de silencio en su honor. En el marco de la conmemoración del Día Internacional del Migrante, se débeló en el vestíbulo principal de la Casa del Diálogo, el mural, La visión del migrante, alusivo a la migración que existe entre Guanajuato y Estados Unidos de América, de los autores Víctor Ayala y Héctor Duarte. Concluyó el primer periodo ordinario de sesiones correspondiente al segundo año de ejercicio constitucional de la 64ª Legislatura. La diputada Maguadalupe Josefina Salas Bustamante, presidenta del Congreso del Estado, destacó el trabajo que realizaron las fuerzas políticas que conforman el poder legislativo durante el periodo, así como el respeto de las ideologías y la ponderación del diálogo. Se instaló la diputación permanente que estará en funciones durante el primer receso del segundo año legislativo, que es entre la clausura del recién concluido periodo ordinario de sesiones y la apertura del segundo el próximo 15 de febrero de 2020. Fue nombrado presidente de esta el diputado Armando Rangel Hernández. 64ª Legislatura, Congreso del Estado de Guanajuato, la Casa del Diálogo.